Se encendieron las redes con la polémica declaración del cantante Ricky y Martín, sus hijos tienen apenas nueve años pero su padre ya tiene claro que le gustaría para ellos. Mis hijos son muy jóvenes, pero me gustaría que fueran gays, comentó durante una entrevista en Popcorn with Peter Travers y una sección del programa Good Morning America. Para Ricky y Martín, su vida cambió por completo cuando decidió dejar de esconder su sexualidad.